Fuerte discusión entre ex ministro y presidente de la SAE. Gaviria considera que no se construirán 50 universidades públicas en zonas rurales durante este gobierno. Un fuerte agarrón entre el ex ministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria y el presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas, se vivió ayer por X. Por una parte, el ex funcionario mencionó en un trino titulado, el Antiplan de Desarrollo, cosas que no van a pasar la construcción de 50 universidades públicas en zonas rurales durante este gobierno. La publicación generó la respuesta de Rojas, quien aseguró que la expansión de la universidad pública pudo haberse iniciado en el primer año del gobierno si usted, siendo ministro de Educación, no hubiera desviado el presupuesto que el presidente ordenó le destinara para este propósito. Su decisión saboteó el programa de gobierno. Inmediatamente Gaviria replicó tildando de mentiroso al presidente de la SAE, nunca desvié el presupuesto del gobierno. Los recursos fueron la infraestructura y a cumplir los compromisos constitucionales y legales del Estado colombiano. Yo no podía incumplir la Constitución y la ley. Rojas no se quedó tranquilo y en un nuevo trino manifestó. Lo que usted llama compromisos constitucionales no es otra cosa que deudas heredadas del gobierno pasado. La instrucción del presidente fue honrarlas desde otro origen y priorizar los recursos que él consiguió con la reforma tributaria para sedes universitarias. Al desobedecer, usted no solo saboteó el programa de gobierno, sino que además les incumplió a miles de jóvenes. Nuevamente Gaviria toma la palabra. Cuando yo salí del gobierno, ni siquiera había sido presentada al Congreso la adición presupuestal que incorporaría los recursos de la reforma tributaria. Ya no saben qué inventar para justificar la ineficacia y la incapacidad de gestión.